Muchísimas gracias, primero que todo, a la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y a la Comisión de Cambio Climático del Colegio de Arquitectos por organizar este evento y también por extenderme la invitación para poder participar de él. Ciertamente es un tema de gran importancia, un tema que cada vez, creo yo, se habla muchísimo más, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, para entender cómo todos los sectores, todas las profesiones, todos los perfiles profesionales, tenemos que irnos adaptando a esto que es el cambio climático y cómo podemos unirnos en una lucha importante, global, para poderlo combatir por el bien de toda la población y ciertamente por el bien de todos los costarricenses. Yo quisiera empezar diciendo que más allá de alternativas, que alternativas hay muchísimas a nivel de cómo podemos adaptar el diseño y la profesión de arquitectura, de ingeniería y afines al cambio climático, me parece que tenemos que abordarlo desde un punto de vista integral y holístico. Un abordaje que es más una visión de cómo queremos nosotros como país poder incorporarnos a la lucha contra el cambio climático y cómo puede aportar el diseño, la innovación, la tecnología y todo el sector de diseño y construcción a esto, que ciertamente es muy importante y creo yo, tiene un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. En este momento, justamente, tenemos los avances tecnológicos, tenemos las herramientas, tenemos la información para poder generar, de entrada, creería yo, una visión de desarrollo que sea amigable con el medio ambiente, pero que también nos genere bienestar y nos genere empleo. El cambio climático, si bien es un gran reto, es una amenaza, es una amenaza gigantesca para muchísimos países, incluido el nuestro, sobre todo en las zonas costeras, en la época de huracanes, lo estamos viendo con los cambios que tenemos ahora, las tormentas son cada vez más fuertes, los huracanes son cada vez más agresivos, etcétera, y esto nos afecta muchísimo en el territorio, las inundaciones cada vez son más comunes, luego las sequías cada vez son más severas y esto afecta a todos los sectores productivos de nuestro país. Entonces, tenemos también, a raíz de este gran reto, una oportunidad de generando una visión de desarrollo distinta, integrada, poder también hacer un impulso importante a la generación de empleo con muchísimos tipos de empleos, de lo que se conoce como la generación de empleos de sostenibilidad, que son empleos que están muchísimo más enfocados en una economía holística, circular, donde nosotros no hemos sacado el potencial que tiene Costa Rica en muchísimos campos y por los cuales también somos conocidos mundialmente. Por ejemplo, hablamos de la implementación de economía circular en temas tan importantes como lo es la gestión de residuos y la cantidad de empleo que podríamos tener ahí y cómo esos espacios se deberían empezar a adaptar, no como botadero, sino como un espacio completamente diferente que es más bien una industria comercialmente que puede ser muy provechosa. Entonces, desde lo más macro hasta lo más micro, creo que tenemos nosotros como sector la gran responsabilidad de entrada de poder generar una visión territorial. Y cuando hablo de una visión territorial, es generar un ordenamiento territorial y un uso de suelo que sean adecuados para potenciar las fortalezas que tiene cada una de las regiones de Costa Rica y también para mitigar los riesgos que tienen las diferentes regiones. Entonces, a nivel global y a nivel más de visión, tenemos que tener una visión país de ordenamiento territorial, de estrategia de uso de suelo, potenciando nuestras riquezas regionales, pero también entendiendo y mitigando las amenazas que tenemos y de las cuales vemos a parte de nuestra población siendo víctima todos los años. Eso es una lástima y creo que nosotros como sector tenemos una grandísima responsabilidad ahí. Después también creo yo que la planificación de nuestras ciudades tiene un impacto importante, primero en la calidad de vida de los ciudadanos, pero segundo tiene un impacto importante en que podamos también generar las condiciones para que cada vez haya más empleo, para que cada vez haya más sectores productivos con las condiciones que les permitan subir al siguiente nivel, pero también la ciudad es una herramienta para la inclusión, es una herramienta también para la lucha contra el cambio climático y su diseño también tiene impactos muy significativos desde el punto de vista de adaptación, pero también desde el punto de vista de las poblaciones, de cómo lo viven, de cómo genera un impacto en sus dinámicas sociales. Entonces lo primero que tenemos que pensar es en cuál es el tipo de uso de nuestro territorio, cómo lo estamos ordenando, cómo lo estamos regulando, cómo hacemos esa política pública macro, pero también a nivel de nuestras comunidades, cómo generamos esos espacios donde realmente se genere comunidad que hagan a estas comunidades muchísimo más resilientes, una comunidad más activa, una comunidad con mejores niveles de desarrollo humano, es una comunidad que va a poder enfrentar el cambio climático de una manera muchísimo más fuerte y resiliente que una comunidad fragmentada, dividida, donde sus poblaciones no tienen oportunidades. Y ciertamente cómo esos espacios públicos, cómo esas comunidades, cómo esos servicios, también se hablan con los espacios más íntimos que nosotros diseñamos, que son las viviendas de las personas. Y cómo pasamos también desde nosotros, desde el punto de vista de gobierno, que eso es importante decirlo, desde una visión vivienda centrista, que es importante, la vivienda da dignidad a las familias, pero la vivienda per se no es necesariamente lo que nos ayuda a mejorarle la calidad de vida y a generar movilidad social. Es la vivienda y su entorno, su contexto, que esa familia tenga acceso a servicios, que tenga acceso a oportunidades, que tenga acceso a espacios públicos. Entonces empezamos a generar, otra vez más bien desde lo más íntimo hasta lo más macro, empezamos a generar comunidades, esas comunidades empiezan a hablarse con las infraestructuras más importantes a nivel, ya más regionales, y esas regiones empiezan a hablar también con la planificación territorial que tenemos en una visión muchísimo más nacional. Entonces, ciertamente, el impacto que nosotros podemos tener desde generar estos mecanismos de adaptación en lo más macro, de entender nuestro territorio desde lo más macro, pero también de llevar ese bienestar a las viviendas de las personas, entender cómo estas viviendas tienen que tener también dinámicas de una sociedad que ya cambió. Ciertamente, ahora vamos a hablar posiblemente, en esta generación al menos, de la época pre-pandemia y post-pandemia, y cómo también esta pandemia ha impulsado fuertemente dinámicas sociales que posiblemente de otra forma nos hubieran tomado muchísimos años más en un proceso muchísimo más paulatino que ahora a nivel de diseño las tenemos que tomar en cuenta. Ya son parte de la dinámica de una familia, poder generar espacios muchísimo más multifuncionales, poder prever que en algún momento la vivienda se tiene que convertir prácticamente en el centro de la dinámica social completa, en el centro de trabajo, en el centro de cuido, en el centro de los estudios de las personas que la habitan. Entonces, ¿cómo pensamos en la vivienda de otra manera? ¿Cómo pensamos en la vivienda como un espacio muchísimo más flexible, muchísimo más adaptativo? Y cómo este mismo concepto de flexibilidad, adaptación, sinergia, hasta dentro de cómo esta dinámica de tener a la familia dentro de la misma unidad habitacional con diferentes usos, puede tener impactos en sus relaciones hasta familiares, cómo tiene impactos en las relaciones con las comunidades, cómo una situación como esta nos genera la necesidad de infraestructura, de otro nivel a nivel de comunidades, cómo podemos a nivel de esta infraestructura muchísimo más resiliente, más adaptativa, más flexible, mismo concepto que la unidad habitacional, llevarlo a la comunidad, cómo eso genera una mejor calidad de vida, cómo eso genera comunidades muchísimo más unidas, que puedan enfrentar mejor retos, como los que nos enfrentamos al día de hoy, y que en el futuro ciertamente el cambio climático nos los va a presentar. Entonces, cómo la ciudad se convierte también en una herramienta de defensa, en una herramienta de adaptación contra retos de cambio climático y contra situaciones a las que nuestras comunidades, nuestras poblaciones, nuestros países se van a enfrentar. Los países de nuestra región, por ejemplo, cómo podemos llevar una visión de desarrollo y de ordenamiento territorial empezando a hablarnos con lo que está sucediendo fuera de los bordes de nuestro país. Entonces, nosotros en el sector construcción, creo que tenemos que adaptarnos también a esta nueva realidad y la parte nueva, y yo diría que muy positiva, es que ya, y aquí hablo desde tal vez no desde un punto de vista completamente neutral, sino ya hablando un poquito de mi experiencia, en el sector construcción, la adaptación, pensar fuera de la caja, tener que innovar, tener que resolver problemas todo el tiempo, forma parte de nuestra formación profesional y yo creo que eso también nos hace a nosotros como profesionales que logremos adaptarnos a esos cambios muchísimo mejor que tal vez algunas otras profesiones. Y eso también significa que tenemos que ayudarle a nuestras comunidades, a las instituciones para las que trabajamos, a las empresas para las que trabajamos, en cómo encontrar estas formas, no solamente de vincularnos nosotros como individuos con nuestras comunidades, sino de cómo vincular a los diferentes sectores también con las necesidades que puedan tener las diferentes comunidades y así generar adaptación y resiliencia y pasar de este concepto más abstracto de política pública a materializar acciones específicas y concretas que puedan ayudarle a mejorar la calidad de vida a todos los costarricenses. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme hacer estas palabras muy generales de apertura y espero que el evento sea de muchísimo provecho para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.